Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el traje es sin duda una prenda que todo hombre debe tener en su armario, porque siempre lo necesitarás, ya sea para una ocasión especial, un evento formal o para la oficina, o simplemente para distinguirte de los demás, como hemos explicado en varios videos. Pero lo cierto es que de nada sirve tenerlo si no lo sabes usar, porque el hecho de ponerse un traje no significa estar correctamente vestido, ya que si no lo llevas como debe ser, puede llegar a hacerte ver muy mal, como un vago o menesteroso o borracho trasnochado. Así que presta atención a lo siguiente, ya que te diremos cuáles son los peores errores que te hacen perder todo el atractivo al llevarlo. Por cierto, recuerda que tenemos nuestro curso de 20 módulos, Vístete para triunfar, donde te enseñamos, de la mano de Don Ricardo, muchos más trucos para vestir formal. Lo encuentras en Estilocracia.com Ahora sí, toma nota. 1. Moño o corbata En resumen, el moño es más elegante que la corbata. El uso de la corbata es vital si trabajas en una oficina o si tienes una junta importante de trabajo. Además, es ideal en ocasiones como una cena romántica o de negocios. Ahora, el moño es obligado si usas un traje tipo smoking con chaleco, ya que este es el símbolo de distinción por excelencia. Pero debes cuidar la combinación perfecta. La clásica es smoking y moño negro con camisa blanca. Aún así, es tu decisión cuál quieres usar, ya que ambos son elegantes para un evento, ya sea de día o de noche. Aunque en la segunda, el moño es mejor. Todo depende del contexto. 2. No cuidar los detalles Los trajes vienen con algunos detalles que muchos hombres pasan por alto. Por ejemplo, algunas marcas suelen poner una etiqueta en la muñeca del saco, dejando ver la marca del traje. Muchos hombres, por ignorancia o simplemente porque creen que no se ven mal, dejan esta etiqueta. Estilócrata. No importa de qué precio sea tu saco o traje, o de qué marca, y cuánto lo quieras presumir, esto es de pésimo gusto. Otro error común de muchos hombres es no cortar la costura que une la cola de la parte de atrás. Esta costura es para mantener el corte del traje intacto, evitando que el dobladillo no se deshaga. Pero al momento de usarlo por primera vez, debes cortarlo. Muchos hombres ignoran esto, haciendo que esta parte quede cerrada y se vea muy mal al momento de usarlo. Un error garrafal que muchos hombres cometen es usar calcetas deportivas. No importa que sean negras, esto se ve fatal. Y peor aún, cuando estas son cortas, dejando ver tu tobillo al sentarte o al caminar. Para usar correctamente un traje, es imprescindible usar los calcetines adecuados. Normalmente, se recomiendan de color oscuro, ya sean negros, gris o azul. No importa si tienen algún diseño, ya que se pueden lograr combinaciones sencillas y auténticas. Así que ya lo sabes, presta atención a estos detalles, ya que esto solo dejará entrever que eres un novato. Recuerda que el traje es sinónimo de elegancia y masculinidad. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.